Es curioso, las historias de príncipes y princesas terminan siempre frente al altar. La mía empieza aquí, huyendo de mi propia boda. Por un instante pude ver al macho que se ocultaba dentro del hombre con el que iba a compartir mi vida. Y no me gustó lo que vi. ¿Qué les pasa a los hombres en este país? El problema es que el machismo se oculta en lo más profundo de un hombre. Ahí donde se refugian los miedos. Los sentimientos reprimidos. La inseguridad. Y cuando por fin se deja ver, generalmente viene cargado de violencia, de odio irracional, de miedo y confusión. El Sexo Débil. Estreno jueves 11 de octubre a las 10 de la noche por Canal 2. El canal de nuestra gente.